Roronoa Zoro actualmente se encuentra enfrente de uno de los rivales más poderosos que seguramente acabará enfrentando en el futuro, el miembro del Gorosei Bina Sujuro, pero ¿acaso demostró estar en un nivel de poder lo suficientemente alto como para enfrentarlo luego de chocar ataques contra él? Sumado a esto se confirma que el anciano posee una de las mejores espadas del mundo de One Piece, la Shodai Kitetsu. ¿Podrá vincularse esto con una futura trama del espadachín de los sombreros de paja? Por otro lado, la retransmisión de Vegapank concluyó con un mensaje importantísimo para los D de su mundo, pero ¿a qué se estaba refiriendo antes de que le silenciara Warkuri? ¿Y qué tan increíble fue la reincorporación de Ginn, el legendario pirata del East Blue que le prometió a Sanji reencontrarse con él en el futuro en la Grand Line? Descubre todo esto y más ya mismo en este video en donde les comentaré todo lo ocurrido en el capítulo número 1117 del manga de One Piece, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Como ya es costumbre, la portada de este capítulo nos sigue narrando la mini historia del viaje que tendrá Yamato. En esta oportunidad le vemos saludar o despedirse de Nekomamushi y Hyogoro, ya saben, el gato de Sou y el viejito que le enseñó Ryo a Luffy. Y bueno, la verdad es que de esto solo tengo que decir que a este punto vamos a llegar a las 20 portadas y la idiota de Yamato no habrá salido de la capital de las flores siquiera. Y es que, Dios mío gente, ya llevamos 7 portadas y solo se ha dedicado a saludar o interactuar con personajes de ese lugar, los cuales son los menos interesantes porque recordemos que la verdadera mandanga se encuentra en otras regiones del país como Ringo, que es en donde está la tumba de Ryuma, o Udon, que es en donde en teoría están los piratas bestia encarcelados. Pero bueno, esperemos que Oda al final nos muestre cosas interesantes con la mini historia, ya que de momento ha sido un fiasco. Me siento espafado. Ahora, si nos adentramos en el capítulo, la cosa se pone un poco más interesante, ya que él mismo abre en Hachinosu. Ahí los piratas del lugar reaccionaron al hecho de que existían ruinas de civilizaciones pasadas con muchos tesoros sumergidas bajo el mar, cosa que tiene bastante sentido y que de hecho le da bastante lógica a lo que hacía el descendiente de Noland en el arco de Haya, ya saben, lo de bucear y encontrar tesoros, el cual de hecho apareció brevemente en el capítulo un poco más adelante. Sin embargo, lo que verdaderamente acaparó mi atención fue lo de que, escondidos en la primera viñeta de la primera página, aparecieran Krieg y los dos oficiales más resaltantes de su tripulación, ya saben, los villanos del arco del Baratí, entre los cuales se encontraba Ginn, que, para el que no lo recuerde, antes de finalizar aquel arco, le dijo a Sanji que se volverían a ver en la Grand Line. Y ahora, pues, les estamos viendo afiliados, de cierta manera, al bando de los piratas de Borba Negra, ya que están en Hachinosu. Ante esto, yo solo debo decir que... Si me doy el lujazo de en este vídeo tan importante, decir... ¡Goda lo hizo de nuevo! Y es que, gente, sé que para muchos esto será una tontería, y de hecho, seguramente muchos otros ni lo habrán visto, pero siento que este tipo de situaciones son buenísimas porque nos demuestran que el mundo de One Piece está vivo, ya que, tomando de ejemplo a Ginn, él tenía una trama abierta con Sanji debido a su despedida. Y aquí vemos cómo progresó por su cuenta para que dicha promesa eventualmente sea cumplida, demostrando que los personajes secundarios también hacen sus cosas en paralelo a las aventuras de los Mugiwara, lo cual está a God. Y de hecho, ejemplos de personajes que actualmente se están movilizando en paralelo a los protagonistas los podemos seguir viendo en los capítulos y seguimos avanzando, ya que el siguiente frente que Oda nos mostró fue el de la base de la marina en donde se encontraban los miembros de SWORD que fueron a rescatar a Kobe. Ahí todos se estaban recuperando mientras escuchaban el mensaje de Vegapunk. Y entre ellos se encontraba X-Drake, quien había logrado salir de Wano tras la guerra de Nigashima y ahora también se estaba recuperando. Pero apartado del resto, con esto nuevamente se nos actualiza el paradero de otro personaje secundario que había tenido un final incierto. Cabe destacar, nadie que esté al día con el manga y tenga un mínimo de sentido crítico se iba a creer del todo que Drake estiraría la pata con lo del final de Wano, pero de igual manera es bueno enterarnos a través de estos frentes de su estado actual. Y lo mismo ocurrió con Smoker, quien se dirigía al lugar, el cual es otro personaje del que llevábamos un buen rato sin saber su paradero. Y bueno, lo importante de esto es que a partir de este momento tanto Smoker como Drake, Kobe y el resto de SWORD estarán planeando hacer un movimiento en consecuencia a lo revelado por Vegapunk. Cosa que promete bastante, ya que de momento no hemos visto mucho de esta facción y debido a la forma en la que trabajan, será curioso ver qué es lo que Oda construirá con ellos en el futuro. Más aún cuando el mundo se entere de lo que acabará ocurriendo con Garp. Ya saben, que seguramente más adelante terminará estirando la pata. Dicho esto, si seguimos avanzando con el capítulo, ahora sí nos adentramos en la isla de Egghead. Ahí vemos al grupo de Nami preparándose para el escape. Esto porque recordemos que Saturn ya se había ido del lugar debido a que se centró en destruir el Dendemushi retransmisor. Obviamente, como el viejo este es un idiota, no les hizo absolutamente nada a la banda, a pesar de tener un montón de poderes ultra peligrosos con los que se los hubiera papeado en segundos. Pero bueno, nada nuevo en este arco, los villanos dando vergüenza ajena cuando se cruzan con los protagonistas. Dicho esto, Nami estaba comandando el escape y ya prácticamente tenían todo preparado y solo les faltaba que Zoro y Jinbe se reunieran con ellos para irse del lugar. Cuando este par establecieron contacto con la navegante, le comunicaron que se encontraban persiguiendo un caballo que iba hacia su dirección. Y es que resulta que Bin a su Juro, el miembro calvo del Corosei estaba yendo hasta donde se encontraba el Thousand Sunny para intentar destruirlo. Sin embargo, justo antes de que le metiera tremendo espadazo al barco, a Jinbe se le ocurrió la brillante idea de lanzar a Zoro, ya que recordemos que lo estaba llevando cargado. Pues bueno, lo lanzó como si fuera una especie de balón de fútbol americano y al peliverde utilizó un ataque empleando su estilo de dos espadas para interceptar a Nosujuro, quien reaccionó rápidamente a esto y logró detenerlo con su katana. Esto hizo que ambos chocaran sus armas, que debido a que estaban siendo imbuidas con Haki del Conquistador Avanzado, generaron una onda expansiva que les mandó a volar a los dos. Y esto seguramente haya llevado a muchos en las redes a hablar acerca de lo poderoso que se ha mostrado Zoro en esta oportunidad. Pero he leído también que convenientemente se están obviando un par de cositas interesantes con todo esto. La primera es que el ataque de Zoro obtuvo una buena parte de su potencial gracias a que fue una técnica en conjunto que usó con Jinbe. Vamos, si se fijan bien, el ataque en sí mismo recibe nombre tanto por parte de Jinbe como de Zoro, lo que nos da a entender que esto es más trabajo en equipo de ambos que otra cosa. Eso por un lado, Pero es que además también hay que tener presente que el personaje contra el que se está enfrentando es un miembro del Gorosei en Egghead. Es decir, estos tipos sin excepciones se han mostrado más deficientes de lo normal al momento de tener al conjunto protagónico al frente. Vamos, que Oda en pro de no perjudicar a los Mugiwara escribe a estos enemigos como si tuvieran serios problemas de retraso. Es por esto que cuando los tienen al frente no actúan con lo que debería ser todo su poder o como mínimo, aplicando de forma lógica sus habilidades para papiárselos. Que bueno, en pocas palabras, cualquier Gorosei que tenga al frente a los Mugiwaras estará nerfeado. Y prueba de ello es que en esta oportunidad el caballo salió volando por la onda expansiva. Pero bueno, más allá de esta cuestión que podría catalogarse como fanservice para los fans de Zoro, también hay que destacar que mientras ambos espadachines chocaron sus armas, Zoro fue capaz de identificar que la meito que tenía el anciano pelado era un Ekitetsu. Es decir, una de las espadas, entre muchas comillas, malditas. Y digo muchas comillas porque en Wano se nos explicó que realmente tienen voluntades violentas que deben ser doblegadas por sus usuarios. Pues resulta que toda esta situación es bastante interesante, gente. Ya que como muchos sabrán, Zoro empuña actualmente a la Sandai Kitetsu, la espada que consiguió en Lockdown. Más adelante, en Wano Luffy se llevó sin permiso a la Nidai Kitetsu, que es por decirlo de alguna manera, la hermana mayor más poderosa que la de Zoro. Y este último al verla despertó mucha curiosidad por dicha arma. Sin embargo, esto no llegó a más, ya que Luffy no se la quiso mostrar porque, bueno, ya sabemos cómo es Luffy a veces de idiota. Pero ahora resulta que se confirmó que el anciano del Gorosei tiene a la Shodai Kitetsu, que es en teoría la más fuerte de las tres, ya que está en el grado más alto de calidad de todas las Meito. Esto obviamente era algo que muchas personas teorizaban desde hace bastante tiempo, pero es bueno que ahora se confirme que es él quien la tiene, ya que podemos dar por hecho de que habrá una trama futura que le vincule con Zoro. Y es que recordemos, él y su Sandai Kitetsu tienen un vínculo especial, ya que Zoro logró doblegar su voluntad y encima, a día de hoy, la sigue conservando. Pero bueno, esperemos que todo esto al final se aproveche más, ya que el lore de las espadas de One Piece es súper interesante, pero lastimosamente ha sido bastante dejado de lado en general. Pónele voluntad a la concha de tu madre, pónele voluntad. Dicho esto, si seguimos avanzando con el capítulo, luego Oda nos mostró cómo se estaba desarrollando el escape de los Mugiwar en la parte de abajo de la isla. Ahí pudimos ver cómo Bonnie ya estaba en el barco de los gigantes. Supongo que debemos asumir que Frankie y el cuerpo de Kuma también estaban ahí. Por otro lado, Sanji y Atlas aún se encontraban en las costas esperando a Luffy. Y esto me lleva a plantear la posibilidad de que probablemente los Mugiwar acaben separándose debido a las formas en las que tendrán que escapar del lugar, ya que me parece sumamente curioso que justamente que tanto Sanji como Luffy, Jinbe y Zoro no hayan podido embarcar por distintos motivos. Cabe resaltar en el caso de Zoro y Jinbe porque directamente decidieron quedarse a pelear contra Nasujuro para dejarle vía libre a los Mugiwara para su escape. Pero bueno, que en general estaría interesante que por lo que sea el cuarteto monstruoso por definirlo de alguna manera acabe separándose del resto de la banda, cosa que haría que Oda tuviera que desarrollarles por separado a los dos grupos. Y tomando como ejemplo los casos de los arcos de Dressrosa y Hallcake, sobre todo este último, a mi parecer estaría bien que así sea ya que en esos arcos Oda trabajó bien al conjunto protagónico o al menos mejor que en comparación a los arcos de Wano y Egghead donde la cosa no le salió tan bien que digamos. Dicho esto, mientras preparaba el escape los gigantes estaban combatiendo con los Marine de la Booster Call. Ahí pudimos ver como la Vicealmirante Doll utilizó una técnica que básicamente era una ráfaga de puñetazos para luchar contra uno. Y bueno, a mi parecer esta es una de esas típicas situaciones que Oda utiliza para añadirle un poco más de tensión a la trama pero que realmente tampoco es que tenga tanta importancia ya que, como vimos en el pasado, realmente los Vicealmirantes no son algo de lo que debamos llegar a tener miedo a este punto de la historia puesto que tanto Franky como Bonnie fueron capaces de one-shotear un par hacia algunos capítulos atrás por lo que no hay mucho de qué preocuparse debido a esta situación. No voy a tener confianza, tengo miedo. Ahora, otra cosa interesante que comentar es que se cumplió algo que les comenté con el análisis del capítulo anterior y eso era lo de que los miembros del Gorosei le dejarían vía libre de escape a Luffy luego de enterarse de que debían destruir al gigante ancestral para detener la retransmisión cosa que al final acabamos viendo en este capítulo. Luffy actualmente se encuentra sin su quinta marcha activa pero Dory y Brogy le están llevando hacia las costas para embarcarse eso sí, ya sin Warkuri persiguiéndoles y esto es porque los cuatro miembros del Gorosei que no son Nus Juro ya se encontraban rodeando al gigante ancestral y justo antes de que Vegapan comentara su revelación final a través de la retransmisión no pudo concluirla debido a que Warkuri embistió al robot mandándole a volar y por ende haciendo que el mensaje quedara inconcluso y bueno, a mi parecer aquí Warkuri se reafirmó como el único miembro competente de este grupo de payasos ya que gracias a él lograron su objetivo de callarle la boca al anciano cabeza de manzana además de que no fue humillado en el proceso por lo que podría decirse que es el único que se salvó de haber sido maltratado por el autor en este arco dicho lo cual por otro lado que el gigante ancestral haya sido derribado tan rápido es algo que entiendo que a muchos les moleste ya que la intervención de este bicho se estuvo cocinando desde el inicio del arco prácticamente sin embargo hay que obtener presente de que el simple hecho de que les haya entretenido lo suficiente para que los Mugiwara pudieran preparar su huida ya justifica su participación en el arco puesto que de otra manera no habría sido lógico que el conjunto protagónico pudiera escapar teniendo esos bichos indestructibles evitando su salida de la isla obviamente entiendo que también el gigante este tiene una trama con el Joy Boy y con lo de que invadió Mary Joyce hace 200 años pero eso perfectamente se podría explicar más adelante cuando se nos dé más contexto histórico de estos temas ahora hablemos un poco del mensaje de Vegapunk resulta que lo último que el viejo le quería comentar al mundo o en este caso más específicamente a los personajes que llevaban una D era que entre ellos había uno que algo no entiendo nada vamos que justo cuando iba a decirlo se detuvo la retransmisión lo único que sabemos es que la palabra que estaba pronunciando mientras esto ocurrió empezaba por Mo o al menos así se pronuncia en japonés y a mi parecer el Mo podría ser ya pero hablando en serio obviamente podría ser cualquier porquería a la que se estaba refiriendo pero lo más seguro es que haya querido decir que existe uno de los D que tiene una particularidad especial que le hace diferente al resto cosa que ya podríamos intuir que corresponde a Teach o a Luffy ya que ellos son los D más importantes de la actualidad o también podría referirse a que los D como conjunto tienen una particularidad específica lo cual ya también es una cosa que damos por hecho puesto que la D tiene que representar algo no simplemente son unos D y ya está vaya que novedad espérate que me sorprendo espérate uuuuh que sorpresa pero bueno como les digo todo esto fue tan ambiguo que a mi parecer es perder el tiempo intentar imaginando que vaina es a la que se estaba refiriendo y esto me lleva a concluir con que el mensaje de Vegapunk fue bastante cuestionable a mi parecer si bien es cierto que tuvo revelaciones increíbles como lo de que el mundo está sumergido también hay que tener presente que alargó demasiado todo esto con lo del Vegacafé y esas mamadas por otro lado también está la revelación de que el Joy Boy tenía la fruta de luz lo cual es bastante importante para la trama dentro del mundo de One Piece pero de cara a nosotros los espectadores son cosas que ya se intuían a kilómetros por tanto tampoco podría decirse que es una revelación apotiósica que nos deje la raja en horizontal y por último el tema de que cerrara con ese comentario de los D pues supongo que deberá ser importantísimo para más adelante esperemos que no haya sido simplemente lo de que existe alguien especial entre ustedes o lo de que todos ustedes son especiales pero de igual forma no creo que lo sepamos de momento porque ya la retransmisión se cortó dicho esto a escalas generales el capítulo siento que estuvo bastante correcto no porque hayan sucedido cosas interesantísimas o porque hayan habido grandes revelaciones sino más bien porque a través de este la trama que había estado bastante estancada debido al mensaje ahora avanzó un montón y gracias a ello ahora estamos cerca de por fin darle un cierre a este arco que si bien ha tenido muchos picos altos de calidad también se ha hecho bastante pesado y sumamente increíble en el mal sentido de la palabra a ratos pero bueno ¿tú qué opinas al respecto? déjamelo en la caja de comentarios yo por mi parte te estaré dejando por aquí más de mi contenido y sin nada más que decir tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias!